Amigos, ¿cómo estamos? Hoy tenemos una bandota bien, bien cabrona de algunos... No, de muchos años. Iba a decir algunos, pero no. De muchos años. Los carnales de Acracia. Aquí en casa en... ¡Desde la cloaca! ¡Desde la cloaca! ¡Desde la cloaca! Esto es para ahorita la pandemia en tiempos de virus mundial. Esto se llama... ¡Nuestra Destrucción! Esto es un operador tonto caído por el COVID. ¿Dónde es? Hoy la humanidad... La vida amenazada por una enfermedad mal descontrolada. ¡Nuestra Destrucción! ¡Nuestra Destrucción! ¡Nuestra Destrucción! ¡Nuestra Destrucción! Los fanáticos religiosos Por unos inconscientes Morirán 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 Por líder corrupto Por fanatismo religioso Por unos inconscientes Moridad 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 ¡Acracia, cabrones! ¡Huevo! Un gustazo, mis carnales, la verdad. Tener una banda de tantos años aquí. Yo creo que todavía andaba en los huevos de mi jefe cuando estos cabrones ya andaban tocando. Pero pues presiéntense, cabrones. Es un honor, antes que todo, es un honor tener a Cracia aquí en casa. ¡Desde la cloaca! Bien, entonces, pues presiéntense, mis carnales, porque yo los conozco, pero la banda... Bueno, yo soy Marcos, me dicen El Chino, soy el bajista de la banda. Bueno, yo soy Juan Carlos, me dicen El Goido y soy en Los Gritos. Aquí, Clark, y Son Chaleo, también. Y gracias por la invitación. Que lo repite el cabrón, ¿por qué no se pegó el pinche micrófono como bombón? ¡Cabrón, no te van a escuchar! Perdón, y eso que no estoy nervioso, ¿eh? Pero da un chingo de gusto estar aquí en la cloaca con Mr. Dragón. Y es un pinche honor estar aquí con mi carnalísimo chingón. No, pues, ¿qué tal? Yo soy el Nene Pong, guitarrista de Acracia Hardcore. Y pues agradecemos aquí al Dragón la invitación que nos hicieron a participar aquí en su proyecto. Estamos aquí echándole ganas, retomando nuevamente el proyecto de Acracia desde hace un par de años. Ahí la llevamos poco a poco. Esperamos que sean de su agrado algunos de los temas que presentamos. Pues, ¿cómo van a ser de nuestros agrados? Nos remontan al pasado, al pinche punk, no sé. Todo el mundo sabe que mis bandas favoritas son las bandas tupa-tupa, típicas del punk mexicano. Como lo es mi carnal, Luis, de Colectivo Caótico, el radio que se comió ahí en Pozole ya hace algunos años. Pablito Estruendo, Erejía, ahora chingue su madre, mijo Viscos, pero Erejía antes con el Patita era otra cosa. Y un chingo de bandas de ese calibre, de ese carajo. O sea, tantas bandas por nombrar. Vean, está nervioso, me pone este pinche bebé punk, no sean cabrones. Cuéntanos, mi hermano, ¿cuántos años tiene Acracia ya? Mira, nosotros empezamos por ahí del año del 89, 89, 90, empezamos ahí nomás como dicen, como dicen por ahí, como jugando, ahí dentro de la vagancia pero siempre con la mentalidad de que algo andaba mal, algo hacía falta dentro de nosotros y para la sociedad. Desde esa etapa de nuestra vida ya veíamos nosotros que las cosas no estaban tan bien para nuestra forma de ser. de vivir y lo que íbamos a necesitar. Y de ahí nació la idea de hacer un proyecto que fue Acracia, que fue tomando forma poco a poco, como platicábamos hace un rato, empezamos banqueteando con una guitarra acústica, ahí fusilando canciones que nunca sonaron como era la original pero nosotros nos sentíamos que más que nada el mensaje, el grito, la euforia, la catarsis que nos provoca el género punk es precisamente lo que nos tiene hasta el momento aquí. Agradeciendo nuevamente la invitación de Dragón y desde La Cloaca. Pues carajos, mis amigos, la neta, toda la vieja escuela que está viendo este programa se van a sentir pues muy emocionados, muy contentos porque es revivir tantas memorias que se quedan plasmadas de por vida y escuchar bandas viejas, bandas con las cuales empezamos todos. Hay muchos punkis que ahora se sienten de cristal o que se sienten redentores de esta madre, pero pues cómo negar nuestros orígenes, nuestras raíces con el síndrome, con el rebel, con bandas que fueron pilares, con descontrol. Otra mal. Ah, por un pinche saludo al Jaime Palillo de Desorden Público y un chingo de bandas que se hicieron familia, que se hicieron parte de nuestro día a día, de nuestro crecimiento y pues carajo, estamos desde La Cloaca con Acracia. Seguimos aquí desde La Cloaca. Esto es Marginado. Vivo Marginado Esta es la sociedad Para ser presionada Para manifestada Vivo Marginado Esta es la sociedad Quiero ver un cambio En nuestra humanidad Por lo que he luchado Por lo que he luchado Pero siempre digo Que te he presentado Marginado En nuestra humanidad En nuestra humanidad No es difícil Carnales, seguimos aquí con nuestros carnalotes de Acracia, una pinche bandota que lleva un chingo de años, cabrones. Y a ver, vénganse para acá mi carnal, vénganse para acá carnales, para la pinche foto, para el recuerdo. ¿Por qué el nombre de Acracia? ¿Quién me contesta esa pinche pregunta? Porque ya les falla la memoria. Exactamente. Mira, nosotros cuando empezamos te platicaba, andábamos banqueteándole ya cuando le dimos forma a lo que según era un grupo andábamos investigando o queriendo ponerle un nombre y decíamos nosotros pues ¿cómo se va a llamar? Pues que los pedos de monja, ¡cabrón! ¿En serio? No, que gérmenes en caos. Nosotros buscábamos algo acá que llamara la atención. Entonces ensayábamos y después teníamos una guitarrita y un amplificador de esos ratos con una trompeta y nos poníamos en la banqueta. Vocalista y con una guitarra dos cuerdas iba pasando este señor y nos veía desde el otro lado. ¿Qué onda? ¿Y ustedes qué? Tenemos ganas de hacer un grupo. Déjenme entrar con ustedes. No sé tocar. Y de ahí de él salió la palabra de Acracia porque a él le gustaba mucho leer libros y decía oye, decía ¿sabes qué? Que Acracia es un sinónimo de anarquía dice y es una ideología dice que nos está hablando del no gobierno de que nosotros mismos podemos hacer las cosas y así fue nos identificamos con el nombre ¿por qué? Porque a nosotros nadie nos estaba patrocinando nada nos agarraban nuestros domingos y a veces le bolseábamos el monedero a la jefa pero nosotros andábamos por ahí armando nuestro grupito y poco a poco chambeándole haciendo la vaquita por aquí por allá con invitaciones de los organizadores de las tocadas subterráneas nos fuimos armando de equipito y todo lo demás entonces pues pero también pegándonos nos íbamos a las pegaditas con otros grupos a los ensayos a déjame tocar a mí aunque sea una y con el palomazo y con el estilo y pues de ahí de ahí viene Acracia la verdad viene desde bien abajo y seguimos ahí ahí estamos bien contentos nosotros ¿verdad? claro es bueno difundir el mensaje la idea todo lo que tenemos pero este hemos hecho algo que nos ha hermandado somos una hermandad primero entre el grupo y demás con toda la banda que nos identifica hoy en día ¿verdad? Pues carnales lanta es un pinche gusto enorme tener a una banda de tantos años y pues me voy a tomar el atrevimiento de decir a mis carnales de Acracia que vamos a grabar un puto disco no sé cómo le vamos a hacer carnales pero el pinche dragón les va a sacar su pinche disco ¿cómo le hacemos? no lo sabemos pero Acracia pero Acracia tiene que tener un pinche disco bien cabrón por todas esas letras que yo recuerdo por ejemplo ahí tengo mi acoplado lo hubiera traído un cassette todavía donde donde venía mi carnalote los pisando mierda que ya se nos adelantó el guayo guayabito pero pues irá pinche ratón carnalote los Autarquia muy buena banda asalto y pues la neta es algo muy chido es algo muy fraternal el movimiento pum y en algún momento en algunos mesesitos van a estar viendo el material de Acracia bien poca madre se los aseguramos y pues carnales ya para despedirnos estamos en desde la cloaca seguimos aquí desde la cloaca esto es economía nacional la economía nacional está por las calles la economía nacional está por los suelos la economía nacional cae la basura todo sube y sube nada ha cambiado el de mi pueblo encuentra estancado adelante dar un paso atrás y nos venceremos dar un paso atrás miedo a la miseria a la pobreza y a la burguesía nada le interesa la economía nacional está por los suelos la economía nacional está por las calles la economía nacional cae la basura México es una México es una México es una mierda qué pedo mis carnales cómo escucharon a mis carnalotes de Acracia el típico punk tupa tupa viejo que nos llena de emociones que nos llenan de energías y de recuerdos es un enorme gusto tener a bandas de antaño tener a bandas nuevas tener distintas mezclas distintos géneros estás en desde la cloaca pero queremos agradecer a discos y cintas Denver a Black Allo a Kiro Fan Studio y a toda esa banda que nos está mandando sus mensajes canalitos todos todos van a participar solo espérenos un poquito porque esto es algo profesional esto no es ahí se va déjenos sus comentarios recuerden compartir todo lo que hace discos y cintas Denver porque estamos muy agradecidos con ellos por todo el apoyo que le está dando al punk subterráneo y chingón a toda la banda que comparte ese carnal que está tirando un montón de basura gracias carnal gracias la verdad te agradecemos mucho porque en la mañana me paré y ni buenos días me dijeron ni tú te acuerdas de mí y de toda la banda en desde la cloaca desde la cloaca desde la cloaca chingón 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 ¡Gracias!